Hola a todos, yo soy Yona Y sean bienvenidos a una nueva aventura Bien amigos, buongiorno como se dice aquí Estamos en la estación de buses para averiguar cómo regresarnos al aeropuerto Porque el día de mañana tenemos que coger el avión y aún no sabemos cómo hacerlo Según Google Maps, aquí se cogen los buses Pero no sabemos exactamente cómo adquirir el ticket Así que vamos a averiguar esto Para ver el precio y más que nada si hay horarios Las personas que tienen ese puesto hablan español, inglés e italiano Y acá está el terminal de buses Hemos preguntado sobre cómo ir al aeropuerto Hay un bus llamado Aerobus que cuesta 10 euros que parte de aquí Y te deja justo en el aeropuerto Marco Polo Entonces por ese tema no hay problema Dice que parte en cada 15 minutos Y ese puesto está abierto a partir de las 6 de la mañana Asimismo si compran el ticket, ese ticket es válido No tiene horario, simplemente salen los buses cada 15 minutos Y lo puedes comprar el día de hoy y utilizarlo mañana o el día que tú quieras Simplemente vence cuando lo utilices Esto te da derecho a tu pasaje más una maleta También compramos los boletos Polo Chito Estos dos boletos Y cuesta 25 euros cada uno Que nos va a permitir usar todo el transporte público de Italia Por 24 horas Pues todo este El transporte público creo que incluye varias cosas Tanto el vaporetto Que es como el bus marino de aquí Y bueno, todo lo que... Creo que también un bus de Chito Ahí decían, ¿no? Un dibujito Y bueno, ahí le muestro un dibujito Que Chito tomó foto Sobre lo que incluye O sea, acá está el vaporetto Un bus, un tren Con maleta Entre en Italia Eso es lo que incluye Ahí también hay pases de 2 días 3 días Hasta 7 días El de un día está 25 Dos días 35 Tres días 45 Y siete días 65 Ya depende Si es que realmente lo vamos a... En nuestro caso En nuestro caso tenemos planeado el día de hoy Ir hasta Burano y Burano Que son dos islas que están un poquito alejados de aquí Y por eso lo vamos a utilizar mucho Bueno, amigos Creo que nuestro bus está por ahí Ese de ahí Pues... O va recién va a aparecer Pero donde se compran los tickets Que es allá De frente se toman los buses Para Murano y Burano Ten en cuenta que aquí En la estación D Hay tres líneas La 4.2 La 3 Y la 5.2 Cada uno con diferentes rutas Así que antes de abordar Pregunta en cuál línea está Es la que está llegando En este caso está llegando La 4.2 Pero nosotros tenemos que tomar la 3 Que vas a Murano Oye amigos Llegamos a Murano Pero esto no va a ser nuestro destino Vamos a salir Y volver a entrar Creo Para irnos hasta Murano Que es la isla vecina Bien amigos Acabamos de llegar a la isla de Murano Hay que diferenciarlo bien De Murano De Murano En esta isla Se caracteriza Porque podríamos O podremos Porque podremos encontrar Casitas pintadas De diferentes colores Es como una parte Más auténtica De Venecia El trayecto demoró Algo de una hora Entre el transbordo De Murano Hacia Burano Y bueno Ya estamos aquí Solamente queda esperar En realidad Es como una Es un recorrido Para hacerlo a pie Y ir recorriendo Sus callecitas Y contemplar Su belleza De esta isla A ver amigos Acabamos de visitar Esta iglesia Cuya torre No sé si se note Pero está inclinada Esta es la A ver si lo pronuncio bien La pieza Valdazarre Galupi Y la iglesia Es la capilla De Santa Bárbara Este Si está Ingresamos Pero no he podido grabar Nada Porque está prohibido Las cámaras Pero bueno Estaba ahí Pero bueno Si vale la pena Es una capilla chiquita Pero encantadora Tiene su magia Bueno Estamos yendo a explorar Son las Son las once y media Y ya ahí Vemos que hay Gran afluencia de turistas En la iglesia Hay un baño público Que está por allí Igual en Google Notes Les marca Y bueno Hemos estado Lo que hemos estado haciendo Con cuanto en relación A los baños Es cada vez que Aprovechemos En comprar una tienda Averiguar si tiene baño Y aprovechar en comprar Y entrar al baño Pero en algunas ocasiones Como El precio del producto Supera La cantidad De la entrada al baño Que es un euro Entonces Mejor decidimos Entrar a nuestros baños públicos Que están un euro Porque algunas veces Vamos a comprar algo De tres Cuatro euros Que en realidad Es un producto Que consumimos Y aparte Aprovechamos para ir al baño Los dos Y así nos ahorramos Un poquito Bien amigos Ya terminamos De visitar La isla de Burano Ahora nos encontramos En Murano Y bueno Hemos acogido Nuestro vaporeto Con nuestro ticket Del día Y ya estamos aquí Nos demoró Unos 20 minutos 25 minutos Y justamente Bajamos en el faro Que se encuentra Atrás mío Ahora Esta es la diferencia De la De que vimos En teoría Lo que la caracteriza Es que acá Se encuentran Maestros Vidrieros O no sé Como se le dice aquí Pero las personas Que fabrican vidrio O objetos A través de vidrio Se dice Que en un inicio Estas personas O estos artesanos Se encontraban En las islas principales Que visitamos El día de ayer Pero luego Fueron retirados Y hasta esta isla De aquí Debido a que Lo que utilizaban Principalmente Para elaborar Sus objetos De vidrio Era el fuego Entonces en la época La mayoría de casas Era de madera Entonces era un peligro Por los incendios Así que decidieron Pasarlo por aquí Y tú lo sabes Fueron reubicados Acá Fueron reubicados Y por eso acá Se ubica La mayoría De estos artesanos Que fabrican O que trabajan Con el vidrio Amigos En nuestro recorrido En Murano Aquí justamente Donde es el puerto Bueno Uno de los paraderos Hay una fábrica De vidrio Justamente Bueno Ahí dice la entrada libre Pero una vez llegando A la puerta Dice Que cuesta Cinco úricos La demostración O sea Es libre entre comillas Porque tú pagas Los cinco euros Para que te hagan Una demostración En la fábrica Pero esos cinco Son utilizados Para Este Un descuento Si quieres comprar algo Así que por ese motivo Se dice que es gratis Porque esos cinco euros Al final Tú lo Utilizas En algún producto Que quieras comprar Pero en fin En nuestro caso No Estamos viendo la tienda Para ver si nos llamaba Algo la atención Pero no nos llamó Algo Así La vista No jaló la vista Como para comprarlo Así que Decidimos Obviar este recorrido Que en realidad Es interesante Para ver Cómo fabrican Los productos Que hacen aquí Pero ahí se lo dejo También otro dato Es que acá hay baño público Justamente Al costado Pero cuesta 1.5 Ya va aumentando El precio Del tarifario Del baño En algunos Vaporetos Hemos visto Que hay baño ahí Pero va a agobiar Porque no todos Los vaporetos Que vienen aquí Son iguales Algunos son más chiquitos Otros más grandes No sé Cuál le vaya a tocar Pero en algunos Que son grandes Si tienen un baño Interno Acá hay una tienda Que dice Un euro Glass Shop Euro 1 Y hay estos Trabajos de vídeo Que hacen aquí A un euro A partir de un euro Hay uno Dos Cuatro Diez Doce euros Esto de aquí Dice Open bar The glass yours Para ingresos Edemos The glass cathedral La catedral del vidrio Vamos a ver Si son gratis Vamos a ver Otra publicidad engañosa Tum 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 Estamos a la catedral del vidrio Que en realidad Creo que es una tienda Pero justamente Al costado Está su taller Su fábrica Que es justamente Por esa entrada Ahí está la catedral Y por acá Está la fábrica Y justo acá Lo vimos Por afuera En su proceso De elaboración Del vidrio Y nada Para no comprometernos Con no comprar algo Pues no Si quieren Este Entran Aquí Ponen la catedral del vidrio En google mods De va a aparecer Este de aquí Pero vayan de frente Y ahí va a estar La fábrica Y justamente Al costado Está su tienda Salimos Ok amigos Ya retornamos De Murano Ya salimos de ahí Lo último que hicimos Fue Comprar un recuertito Que Cheyto Lo tiene puesto Cheyto Es ahí el recuertito Es un collar De corazón Fuimos con Bueno Justo ese Evaporeto Con eso Llegamos hasta aquí Fueron unos 15 minutos De trayecto Está cerca Creo que desde acá Se puede ver Está Creo que por allá De esa isla Detrás de esta Creo que está No Miento Está más allá Más a la izquierda Pero en fin Aquí solamente Vamos a ir a un restaurante A ver si podemos Comer algo En realidad Si quieren ahorrar En comida Deberían comprar Los productos Ustedes mismos Para que se puedan preparar Porque comer en restaurantes O en general Cualquier comida aquí A diferencia De Creo que yo De mi país Está súper elevado Es una referencia Aquí un slide De pizza Está Lo más barato Que hemos conseguido Son dos euros Y en mi país Lo más barato Que puedes conseguir Es un euro O sea Se parece que es el doble Y bueno Solamente para cerrar Igual Como les dije Hay recuerditos O productos De un euro En la isla de Murano Que pueden comprar Lo que sí Hemos encontrado Son las imanes Que es para la refri He estado tratando De buscar uno Que llega a Murano Pero no encontré Ninguno Me extraña eso Ahora Estamos de nuevo En las callecitas De Venecia Bien amigos En nuestras caminatas Por Venecia Hay varios puentes En este caso Es la calle Teta Justo en este puente Que es este puente Y se dice Que hay varios puentes Con referencia Pero se dice Justo en este puente Que se llama así Porque acá Andaban prostitutas Pero ese es el nombre Mamachita Bien amigos Ya terminamos Vamos a almorzar Pues al almuerzo En un restaurante Al paso Ponemos una escalera Y estuvo bueno Estuvo bueno Justamente tenemos ahí El Dal Moro ¿No? Pues pasqué Y ahorita Nos estamos dirigiendo El puente De los suspiros De los suspiros Que es otro atractivo De aquí De Venecia Pero una curiosidad Es que no Como lo tenemos Llevando esto En la mano Porque no encontramos Tacho de basura En realidad es difícil Encontrar el tacho De basura Aquí Ok amigos Este es el puente De los suspiros Vamos a Pasar por ahí Oh no Este no es el puente De los suspiros O si Ok Ese si es el puente De los suspiros Que está ahí al costado Solamente que estaba al costado Desde aquí se puede ver Tip de foto secreto La mayoría de gente Se posa al frente Del puente Para tomarse fotos Pero si van por este Lago del costado También pueden hacer Una bonita foto Amigos Acabamos de tomar De nuevo El Vaporeto Pero esta vez Hemos cruzado la isla Bueno Hemos Como se diría Hemos pasado A otra isla Estamos en A ver Si se da una referencia Nosotros estábamos En la isla De al frente Por allá está La plaza Di San Marco Ahí justamente Vimos un paradero Y hemos venido Para acá Ahí está El Vaporeto Y encontramos Con esta iglesia Este monumento Chiesa del Santísimo Redentore Acá está Chito Hay una gallota Ahí mira ¡Gaviata! Bien amigos Ya está atardeciendo Solamente queda Despedirnos Espero que les haya gustado Esta aventura Si fue así No se olviden De regalarme Un pulgar arriba Que eso nos ayuda muchísimo Nos vemos En una siguiente aventura Pero antes Les voy a dejar Con la imagen De este barquito Vamos a centrarlo Un poquito de zoom Para que los piratas Nos invadan Chita Y se va al horizonte Suscríbanse Suscríbanse Y nos vemos En la siguiente Aventura ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.